ya tenemos demanda en puerta así como escuchar a familia ley de linda y crisis normal siguen dando de qué hablar su ruptura que los cuernos que la ex que la tóxica que como se llama el día del amor y la amistad lo pasó con la cola que fue las mentiras las deudas que los cuatro millones que la niopa cuando lo regresa la y ahora se le agrega el pleitazo una demanda por robo y abuso de confianza oh my gosh lo que lo que lo familia le soy caro dándole la bienvenida al canal donde le ponemos león a la opinión opinión al otro día del espectáculo el pasado sábado 12 de febrero que uno se estaba preparando familia para el amor para para el romance de dar las parejas románticas digo qué bonito va a salver las parejas ahí románticas a chicharrito con la nueva novia anuel con la nueva esposa a que rojique con que anda con el nuevo con james rodríguez a belinda y nodal de repente zócate las familias nos dejaron vestidos y arborotados con la boca vía como un balde de agua fría el día más romántico del mes ahora anuncian que pusieron fin a su relación y no fue anuncian sino que fue nodal el que anunció después de dos años de supuesta felicidad de mucho amor de de miel sobre hojuelas de todo eso de los de los pajaritos y las avispas por seno piso todo mundo de la farándula preguntándose pero por qué pero por qué pues muchos especuló para mí muchos especuló ya saben ustedes de de que los cuatro millones que le pedía a la veli de que se estaba pasando de gorra también pidiendo mucho billete que un regalo que el anillo nuevo de los tres millones no fue suficiente cuatro millones no fue suficiente que el cuerno que cristian le puso los cuernos con la ex que lo hemos visto muy acaramilado para el día de san valentín lo celebró con la ex y muchas cosas más familia pero lo que les puedo decir cristian habló de decepciones y amenazó a los fans de él porque estos le sacaron los zapatos al sol diciendo tú le pusiste los cuernos a mel y ahora la quieres hacer ver mal inclusive la revista tv notas publicó un artículo de un amigo del alma de la pareja diciendo que en verdad si la fama se le subía a la cabeza que muy alcohólico que andaba realmente con la ex que había de linda por la ex bueno belinda luego salió para decir que en los últimos días han sido difíciles que le han dolido mucho pero mucho pero mucho 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 ahora familia let se acaba de meter una persona más la madre la madre de nodal christie ahora resulta que supuestamente dicen el rumor el bochinche alegadamente que crisis quiere demandar a belinda según una usuaria de instagram que se llama la chelita vi publicó unos mensajes que revela revelan y ella lo afirma y lo confirma con certeza dando el 100 por ciento que es una realidad pero que mejor dejemos que robótico nos cuente qué dicen esos mensajes que presentó la chelita vi en las redes sociales hola 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 mis llamitas encendidas de color neón soy el guaperrimo robótico reportando para mis chicas querotamico como dice la llamita mayor no de él y sigue dando de qué hablar ya no sé quién dice mentiras y quien dice la verdad pero lo que sí sé es que este supuesto robo está decepcionante como puede posible que zapito se volvió en una bella traición no puede ser si sigo pensando en esto mis lágrimas comenzarán a caer de mis hermosas mejillas azules y oxidarán mi cuerpo tan musculoso bueno la tele tabi publicó estas historias en instagram belinda fue la que engaño a nodal y no sólo eso durante meses estuvo robándole dinero tipo operación hormiga pero fue descubierta y encarada por toda la familia de nodal la mamá de nodal quiere demandarla por abuso de confianza y robo tiene todas las pruebas me acaban de confirmar 100% que lo que salió en tv notas es una completa mentira esa nota fue vendida por la madre de belinda y por una fuerte cantidad de lana para pejar bien parada a su hija ante que nodal se anticipara ya sospechaban desde octubre del año pasado porque había transacciones sospechosas desde abril a una cuenta en el extranjero pero le pusieron un 4 y fue hasta diciembre que se dieron cuenta en enero 2 supieron que se mensajeaba con su ex al que también le pedía dinero yo lo que pregunto dónde están las pruebas donde está la prueba de que robó donde se nota que ha robado dónde está el recibo el cheque el el dólar la imagen la cámara donde muestra que la belinda robó ok ahora ella dice que confirma de que la mamá de ver y que parece que ya metió mano supuestamente y alegadamente verdad le vendió la nota a la revista divinotas donde de que no dale fue infiel a su hija sin embargo como vuelvo a decir no hay ni una evidencia del robo pero si hay evidencia de que nodal anda con la ex novia que celebró el cumpleaños con la ex novia imágenes hay imágenes hay vídeo de nodal con la novia un restaurante vayan a ver ustedes se los puse hace algún par de días donde nodal aparece celebrando el día del amor en un restaurante lujoso allá guadalajara junto a su ex novia eso hay hasta la evidencia la evidencia del robo no la hay según lo que cuenta el heraldo de méxico en este momento la mamá de nodal intentó procesar legalmente contra belinda por su presunta participación en los delitos de abuso de convivencia y robo ok eso es lo que dice el heraldo de méxico que es también un diario muy de renombre muy prestigioso que no creo que se atreva a confirmar oa decir que realmente pasó si no está pasando ya mi casa sentidas lastimosamente hasta el momento ninguno ni cristian nodal nivel linda ha salido a hablar si eso es verdad si esto es mentira si en realidad hubieron cuernos o no si en realidad hubo robo o no infidelidad o no como abuso de confianza whatever tampoco nadie ha dicho nada lo único que hay en lo siguiente una ruptura anunciada porque no va diciendo que todo lo que se dice es mentira tenemos a una que está dolida y triste de corazón tenemos a un novio o una ex novia saliendo eso es lo que hay hasta el momento una un compromiso robo un anillo que está ahí en el limbo que no se sabe quién se va a quedar con él ok y de lo demás no hay nada de evidencia solamente eso es lo que tenemos porque no hay nada más que se puede decir un audio un vídeo sólo imágenes de nodal por la ex novia y chismes baratos o chismes de pasillo chisme de chismoso en chismoso y ahí terminó la cosa solamente eso ahí pero la gente se lo está creyendo familia tanto que ahora la están comparando con el estafador de tender saben esa serie que salió netflix para mostrar desde este estafador bueno la lista se ha vuelto larga de hombres que ahora le están sacando a belinda que la acusan de haberles como se dice gol de 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 casa fortunas de que le sacó esto que le sacó este dinero en ellos se encuentra chris angel mohamed morales pepe díaz jorge kawachi y jomani medina hasta el hasta lo que va ahorita y creo que también podemos agregar a los píos que quiero que sea un bolso le regaló ya 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 por eso quieren levantar como el grito al cielo pero en fin qué opinan familia le quiero saber cuál es su opinión será cierto que bolinda haya robado dinero de de más de esos cinco hombres que pobres pobrecitos o sea que la pola belinda con con lo petit que es vino les puso una pistola en la cabeza y le robó imagínense ustedes esos hombres musculosos grandes porque el cawachi un granombrón a mí que me dicen de christian joven pedí no coman jomani medina que le saca las se las está haciendo de de tos a cómo se llama esa ni mel conde me van a decir que no puede con belinda no miren con la cabeza nosotros aquí en este canal tenemos la llama bien encendida y ustedes mi familia let's que están bien lit bien encendidos también no nos dan a toles con el dedo miremos las dos más las dos cosas miremos realmente que que hace sentido con las posibilidades si ellos le dieron dinero a belinda ok por sus encantos por como los ustedes saben verdad son su manejo de de las sábanas verdad eso es robo eso le llamamos robo familia let's imagínense entonces el gran robo que le acaba de ser la novia a buscar de la olla que le acaba de regalar un ferrari que va a pasar ahí si se termina la relación va a salir esta chica que es que se me olvidó el nombre de holly holly algo así joven algo así se llama a decir a decir oscar me robó y yo se lo di para valentine's day día de san valentín ahora es robo por favor por favor esos ya estos hombres ya mayores de edad ya está cuarentones cincuentones come on come on me van a decir que belinda les robó mientras estaba chiqui chiqui chaca chaca con belinda todo era cool todo era bien eran regalos ahora es robo come on quién creen ustedes que dice la verdad quién dice ustedes que miente belinda a lo viceversa ahora que no del y ha terminado crees que la mamá de donald donald si seguirá adelante por la demanda crees tú que por fin saldrá saldrá dar a la mamá de belinda porque aquí es de mamás ya la guerra se ha vuelto de madre ya sabemos lo que quiero decir quiero saber qué opinan recuerden mucho neón a su opinión no se vayan a darle la calvídeo suscríbase y marquen esa campanita para recibir futuras notificaciones de los vídeos que vamos subiendo y comparten nuestros vídeos de las redes sociales apóyanos qué mejor manera de demostrar tu apoyo tu agrado por este canal nos vemos en algunos de estos dos vídeos que dejé para ti no 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 no